Vamos a partir con una receta que a mí personalmente me fascina y a mis hijas les fascina, así que la cocino muchas veces a la semana. Y los protagonistas de esta receta son los plátanos, la miel y las pasas. Y vamos a hacer unos cupcakes de plátano fáciles y ricos. Yo ya les he hablado antes, pero vamos a partir usando plátanos maduros. Los plátanos maduros tienen que estar así. Yo sé que a los niños les cargan y siempre son despreciados, pero este es el punto en que los plátanos están con sus azúcares a punto. Ya vamos a partir entonces con dos plátanos, que los vamos a moler. Y además que están feos por fuera, pintones, pero por dentro están perfectos. Vamos a molerlos con un tenedor. Y vamos a ir incorporando primero los líquidos. Voy a poner la vainilla, dos cucharadas de miel. Puede ser miel filtrada, puede ser miel de esta que es un poquito más dura, pero yo aquí la deshice a baño María. 50 gotitas aprox de stevia líquida. Vamos a agregar los huevos. Dos huevitos. Vamos revolviendo. Media cucharadita de polvo de hornear, para que nos suban nuestros quejitos. Y nos vamos a ir ahora a las harinas. Esto es harina de avena, pero no es la avena simplemente molida en la juguera, porque si pueden ver, está un poquito más fina. Hay dos opciones. Hay una harina que venden en el mercado, que es una harina de avena, que viene así bien finita, que además viene mezclada con un poco de harina integral de trigo. Ya, esa es la que estoy usando yo. Si no tienen esta opción, la otra opción es preparar la harina de avena instantánea, como la hemos hecho tantas veces, pero necesito que la pasen por un colador, o que la pasen por un cernidor, o por un sedazo. La cosa es que necesitamos que quede así, finita. Mientras más finita está la harina, va a hacer que crezca más esta mezcla, para que nos queden los cupcakes infladitos. Tres cuartos taza de harina. Y aquí tenemos harina de nueces, que en el fondo son nueces molidas en una juguera, o en un mortero, en un molinillo. Si no tienen nueces, pueden ser almendras, maní, castañas de cajú, semillas, lo que quieran. Lo mezclamos. Voy a usar un medidor, y aquí tengo mi molde de silicona. Yo soy fan absoluta de los moldes de silicona, porque así no hay que poner ninguna materia grasa, así que un buen molde de silicona, y si no tienen un molde de silicona, algún otro molde antiadherente, y le ponen un poquitito de aceite, de coco. Ojalá. Y vamos a empezar a poner aquí las porciones. Con esta cantidad, esta mezcla, nos van a salir aproximadamente 12 cupcakes. Y ya tenemos lista nuestra mezcla de los cupcakes, aquí en nuestro molde de silicona, y nos vamos a ir al horno, horno medio, 180 grados, por unos, entre 18 y 25 minutos. Vamos a hacer ahora una especie de glaseado, que le vamos a poner encima a los cupcakes, y lo vamos a hacer con mantequilla de maní casera. Y con pasas. Yo aquí tengo pasas rubias remojadas. Puede ser cualquier pasa y cualquier fruto de estos que son pegotes. Sírvelas descarosadas, damascos turcos, dátiles, o pasas del tipo que sea. Yo las tengo remojadas de un día para otro, ideal, o si no, por lo menos unas 4 o 5 horas, porque necesitamos que se ablanden, y que suelten su dulzor. Vamos a meterlas a una procesadora. Esto es lo que le va a dar el sabor y todo el dulce. No tiene nada más de dulce que las pasas. Y las vamos a moler. Vamos a hacer una especie de pastita. Ya tenemos procesada y tenemos esta especie de pasta de pasas. La vamos a poner aquí en un bowl. Y lo que le va a dar la materia grasa es mantequilla de maní. Tenemos listo entonces nuestro glaseado. Esto, como pueden ver, queda con un poquito de textura. Les voy a dar la alternativa, porque de repente los niños son medios mañosos con las cosas, con mucha textura, entonces les voy a dar la opción que es poner un poquitito la procesadora, ahora que ya está lista la mezcla, y dejarlo más suave. Ya tenemos listos nuestros cupcakes. Salieron del horno, ya se enfriaron. Les puse encima el glaseado que hicimos de mantequilla de maní y pasas. Algunos los decoré con chispas de chocolate, con mostacillas, con coco rallado. Este momento de montar los cupcakes es muy entretenido y pueden aprovechar de hacerlo con los niños que les encanta. Y esta receta la viste aquí, en mi lado dulce y saludable. Para los cupcakes. En un bowl, moler dos plátanos maduros. Agregar vainilla, miel, stevia y los huevos. Revolver bien. Incorporar los polvos de hornear, la harina de avena y las nueces molidas hasta lograr una masa homogénea. Poner en un molde y llevar al horno a 180 por 15 a 20 minutos. Para el glaseado. Procesar las pasas remojadas en su agua. Mezclar con la mantequilla de maní casera hasta que quede suave. Poner sobre los cupcakes y decorar con chispas de chocolate, coco rallado, mostacillas y a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!